Me traes hasta la madre contigo Son puros corajes y la neta ya Ni quiero estar contigo Mejor solo que mal acompañado Pues ahí te ves, cuento hasta diez Pa' que le vayas llegando Y de una te me vas Y aunque le llores no te quiero ver aquí Oportunidades tuviste de sobra Te la pelaste Buena suerte a la otra Y ahuecándola de aquí Y si te corto sabes bien Ya no hay pa' atrás Tengo más orgullo Pa' andarme rajando Total nada me pierdo Soy mucha pieza pa' tu pinche amor barato Y soy mucha pieza para ti chiquitita Su compa Ángel Ramos Y de una te me vas Y de una te me vas Aunque le llores no te quiero ver aquí Oportunidades tuviste de sobra Te la pelaste Te la pelaste Buena suerte a la otra Y ahuecándola de aquí Y si te corto sabes bien Ya no hay pa' atrás Tengo más orgullo Pa' andarme rajando Total nada me pierdo Soy mucha pieza pa' tu pinche amor barato